Ella durmió al calor de las pasas Quiso desperté queriendo soñarlo Algún tiempo atrás pensé no escribir Que nunca sortié las trampas del amor Y aquel amor de música ligera Nada nos grita Nada más queda No le enviaré cevizas de rosas Ni pienso evitar Y aquel amor de música ligera Nada más queda 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 ¡Gracias! ¡Gracias!